Por el amor de la Virgen, corrige nuestro extravío, rocíanos de tu paz, llénanos de tu profil. Danos Señor tu paz, esa que nace, del amor hacia el Padre de los cielos, del cariño hacia todos los humanos, que juntos compartamos nuestros enteros. La paz que amasa el pan de cada día, en todos los rincones que hay en la tierra, la que descieda el hambre y la distancia, que la calle los gritos, que da la guerra. Danos tu paz Señor, Señor, danos tu paz, que amor, danos tu paz. Danos la paz buen pastor, danos tu paz Señor, Señor, danos tu paz, que amor, danos tu paz. Danos la paz buen pastor.